Los agentes de la Policía Nacional no dan tregua a la delincuencia. Capturaron a dos sujetos acusados de matar a cuchillazos a un poblador del municipio de Matiare, en el departamento de Managua. Dos delincuentes presos por autores de muerte homicida, de un caso de homicidio ocurrido el día de ayer, domingo 4 de septiembre, en el barrio Roberto Alvarado, del municipio de Matiare, distrito 10, departamento de Managua. Fueron capturados Yace Rodríguez Castillo y Fernando Jesús Morales, a quienes se les ocupó un arma cortopunzante, cuchillo, que utilizaron para cometer el crimen. El móvil de este hecho es por rencillas. Junto a los dos presuntos homicidas, las autoridades policiales presentaron a otros 46 detenidos señalados de cometer delitos de alta peligrosidad en varias ciudades del país. Seis delincuentes capturados en los diferentes departamentos del país, incluyendo Managua, cuatro en Bluefield, Germán Emilio Mesa Ruiz, Juan Gregorio Hernández, José Ángel Gutiérrez, Jairo Joel Hernández, en Managua José Andrés Sandoval Galvez, y en Boaco Mariano Danilo Suárez García. Los capturados serán puestos a la orden del Ministerio Público para su debido proceso judicial. Pablo López, TV Noticias.